Hola, soy Elena Blanco, y hoy vengo a hablarte de una especialidad de access que se llama el cuerpo correcto para ti. Cuando yo escuché de esta clase, lo primero que me vi nuevamente no fue más que el cuerpo ideal, es decir, que iba a hacer una clase para por fin perder todos los kilos que toda mi vida he pensado que están de más, para cambiar todo lo que no funciona en mi cuerpo y para poder por fin lograr que mi cuerpo hiciera lo que yo estaba intentando obligarlo a hacer y que me estaba costando un tanto trabajo. ¿Qué fue lo que descubrí? Que no se trata de eso. Entonces, bueno, la mala noticia es, si lo único que te interesa es imponerle a tu cuerpo como se debe de ver, esta no es una clase para ti. Si lo que te interesa es empezar a reconocer que tú estás creando tu cuerpo exactamente como es en este momento y que como tal puedes cambiarlo, entonces la clase sí es para ti. En el taller masterclass que le llaman, es una clase de dos días y medio y hablamos de todo lo que tiene que ver con tu cuerpo. Hablamos de la salud, obviamente hablamos del cuerpo y de la imagen corporal, hablamos del dinero, hablamos de los dolores, hablamos de la relación que tiene el cuerpo con todos los aspectos de tu vida y de todos los aspectos que tienen que ver con tu cuerpo. La sexualidad, la alimentación, las enfermedades. El objetivo de esta clase es que por fin empieces a disfrutar tu cuerpo, empieces a divertirte con tu cuerpo y descubras ¿quién es este extraño enemigo? Que has definido como enemigo que en realidad lo único que es, es un órgano sensorial que no está esperando más que poder servirte. Y bueno, ¿dónde está el tema? Si te estoy diciendo que lo que quiere es servirte y tú piensas que no sirve como está, en que nos enseñaron a que lo que tenemos que hacer es juzgarlo y obligarlo. Y cuando lo juzgas, de todas maneras hace lo que tú deseas. ¿Eso qué quiere decir? Si lo estás juzgando como viejo, va a crear más de lo que estás pidiéndole, es decir, va a crear más vejez. Si lo estás juzgando como inútil, va a crear más de lo que estás pidiéndole, es decir, más inutilidad. Si lo estás juzgando como doloroso, va a crear más dolor. Entonces, la pregunta que te tengo el día de hoy es la siguiente. ¿Qué es lo que podrías pedirle a tu cuerpo que no le has pedido? Que si se lo pidieras, tendrías todo lo que deseas con y como cuerpo. Y perciba la energía que surge con esta pregunta. Y si has hecho access, puedes hacer podipop y todo eso. Y si no has hecho access y acabas de ver lo que acabo de decir de podipop, te invito a que vengas a la clase y ahí vas a descubrirlo. Es una clase que no tiene prerequisitos que dura dos veces y medio y que va a ser el 11 de octubre aquí en Colombia, en Bogotá. Entonces, te espero. Si ahora estás listo, lista, para dejar de aspirar y de soñar con el cuerpo ideal y empezar a divertirte y a crear el cuerpo correcto para ti, esta es una clase que te va a dar las herramientas para hacerlo. Muchísimas gracias.